Con su venia, sus señorías, si me lo permitiera, la mesa directiva abordaría todos los temas de la Comisión en obvio de tiempo de una vez, si ustedes lo autorizaran. Adelante, senador. Bueno, antes que nada quiero saludar y festejar el espíritu de concordia y el trabajo que se ha venido realizando en la comisión, en la cual se ha hecho un esfuerzo importante por aproximar posiciones y lograr los acuerdos. No podríamos estar presentando estos acuerdos hoy sin la buena voluntad de los participantes de esta comisión. Entonces, en este orden de ideas me permito poner a su consideración el dictamen correspondiente a un exhorto a la Semarnat y a la CEP para formular un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable, considerando los principios y valores de la Carta de la Tierra, una propuesta del senador Benjamín Robles Montoya. En este sentido, es importante considerar que la Carta de la Tierra es el documento global más consensuado después de la Declaración de los Derechos Humanos. Es una iniciativa ciudadana desvinculada de creencias religiosas, ideologías políticas y está enfocada a la construcción de una sociedad justa, sustentable y pacífica. Aunado esto, nuestro marco constitucional le otorga certeza y viabilidad en un compromiso contraído por el gobierno mexicano para la Acción Mundial de la Educación y el Desarrollo Sustentable. Este exhorto no califica ni perjuzga sobre el acuerdo mismo, simplemente exhortamos a las secretarías en cuestión a que utilicen estos valores que creemos que pueden ser de gran utilidad. La educación para el desarrollo sustentable favorece y estimula el desarrollo armónico de las facultades y las relaciones entre las personas, fomenta y fortalece el aprecio y el respeto por todas las comunidades de vida, robustece la dignidad de las personas y la dignidad cultural. Y por eso, en la Comisión, después de la lectura de los documentos, juzgamos que la instrumentación de estas políticas en el marco de la Carta de la Tierra serán de un gran beneficio para nuestro país. Por esto, en este primer punto les solicitamos su apoyo. Cabe destacar, como en todos los puntos, que hay un consenso importante por parte de los miembros de la Comisión en ese sentido. El segundo punto que quiero ponerles a consideración es referente a los hechos sucedidos el 8 de diciembre en los que tiene que ver el cónsul mexicano Ricardo Cámara Sáenz, que fue detenido en la autopista 400 de Georgia por conducir en estado de ebriedad, toda vez que esta soberanía no puede juzgar sobre estos hechos y tampoco tendríamos los elementos suficientes, sí consideramos conveniente que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de sus posibilidades y de la legislación específica para el servicio exterior, nos remita un informe sobre qué está pasando, qué medidas se está tomando, después de la investigación exhaustiva y profunda que ya están realizando. En este sentido, el exhorto es para que se nos remita el informe conforme a la ley. El siguiente punto que queremos poner a su consideración es el punto de acuerdo con respecto de adoptar la Declaración de Lima para la realización de políticas y la creación de un frente parlamentario contra el hambre. Cabe mencionar que la segunda conferencia internacional sobre la nutrición celebrada en Roma en el 2014, en el cual la Organización Mundial de la Salud informó que cada año 10 millones de niños mueren antes de cumplir los cinco años y un tercio de estas muertes está relacionado con la subnutrición. En los países en desarrollo, uno de cada tres niños menores de cinco años, 161 millones en total, adolece y tiene un retraso en el crecimiento debido a la desnutrición crónica. En este sentido, el cuarto foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina firmó la Declaración de Lima, que es la que estamos comentando, y se decidió un apoyo, dar un decidido apoyo en un plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la CELAC, se aborda el concepto de soberanía alimentaria elaborado a partir de las políticas públicas y la legislación existente en la región y se definieron aspectos relacionados con el diálogo político del Frente Parlamentario de América Latina y del Caribe. Y sobre todo reconoce una relación entre la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional con el cambio climático. Con este exhorto y las políticas que el Ejecutivo implementa y seguramente implementará derivado de esto, así como el trabajo legislativo relacionado, serán de gran utilidad para nuestra nación. Por último, es la felicitación al pueblo de Argentina por la realización de sus recientes elecciones. El punto de acuerdo consiste en la felicitación al pueblo de la hermana República Argentina por su reciente proceso electoral, también la felicitación de la primera mujer electa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y deseándole un éxito en su nueva encomienda. El siguiente punto es también saludar a los nuevos integrantes del Poder Legislativo Nacional y Provincial de ese país y hacer votos para que continúe el diálogo interparlamentario que se da entre nuestras naciones. Y la felicitación al presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti y hacer votos para que su gestión y diálogo en favor de los pueblos latinoamericanos para lograr la prosperidad de nuestras naciones. Aquí hay poco que argumentar, la elección en Argentina nos da muchas lecciones sobre la fortaleza democrática de esta nación hermana y experiencias interesantes como la primera, la realización del voto por mayores a partir de los 16 años y la segunda vuelta, que son lecciones que no dejemos de dejar de considerar en un proceso sano. Solicitamos el apoyo para estos puntos porque estamos seguros que serán para la mayor salud y beneficio de la República. Es cuanto, señorías.